Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis comprobar por el título, os traigo una especie de uni-blog en el que os voy a enseñar otro 24 horas antes de un examen, pero esta vez no vais solamente orientado con eso. Y es que yo este vídeo lo tenía pensado para grabar una cosa que también pondré por el título. Y es que yo jamás en mi vida he tomado una bebida energética, que yo piense ahora... No, no he tomado nunca ninguna bebida energética. Yo quería ver si realmente lo de la bebida energética que tengo, la que me voy a tomar aquí. Este vídeo es como una especie de... no de challenge, sino como una especie de prueba para ver si tolero bien la bebida energética. Que por eso es como una especie de broma, porque yo nunca la he tomado, además con el tema de mis intolerancias y tal, no sé si me sentará bien, o sea, no me voy a poner mala ni nada en el sentido de estar una alergia. Pero que no sé, además el esto es grandejito, el botecito este es grande, pero me costó nada. 50, 100, digamos o cosas así. Y yo dije, mira... Un día se me ocurrió el vídeo de... bueno, el vídeo, dije, ¿por qué no hago un vídeo en el que me tomo una bebida de estas energéticas que tenga que estudiar? Y os diga si realmente tiene algún efecto a la hora de estudiar. Porque yo tomo café, sí, pero creo que ya tolero también tanto el café que... o sea, lo tolero también que no me cuesta dormirme si me he tomado el mejor dos. Ayer me pasó que tenía sueño a las 12 y media de la noche y me había tomado dos cafés y es como... pues no me entiendo. También surgió a raíz de un vídeo que vi de una chica tomándose una bebida energética que comentó que estaba como que súper hiperactiva. Y yo quería ver, pues más que nada, si me conseguí hacer algún efecto, si es realmente algo más psicológico que nada. Que supongo que no, que tendrá su efecto, por eso es una bebida energética. Pero eso, que yo espero que no me guste, porque yo sé mucho de que como me guste me va a pasar como el café, que voy a ser muy dependiente de él. Y es más, hoy no he tomado café, primero porque no tengo leche de la que yo tomo en mi casa, por lo tanto no me quería tomar un café solo. Y aparte, porque he pasado de estar unos meses sin tomar nada de cafeína a volver a tomar mucho café, por el tema de los exámenes y tal. Pero tampoco quiero eso porque no me siento bien tomando tanto café. Así que eso, que la que me he comprado es esta, que es de Mercadona, es normal, no me he comprado ni con sabor ni nada que yo sepa. Y es que estaba muy bien de precio, muy bien. A ver, esto me ha costado 59 céntimos, si no me equivoco. Y nada, que tengo, que voy a tomarme ahora esta fresquita porque la he metido en el frigorífico. Y no, voy a probarla porque no tengo ni idea de, no sé si lo que he olido ha sido eso o no, está cerrado todavía. A ver si tiene algún olor. Huele a... A mí me huele como a chuche, literal que me huele... A ver, os estoy diciendo, no he tomado ni vida una bebida energética, nunca me han llamado la atención. Es más, me han dado, me dan bastante respeto porque la gente no tiene muchas veces cuidado o toma bebidas energéticas cuando realmente lo toma como agua. Pero tampoco es bueno tomarlo en grandes cantidades, por eso digo que para mí es importante también en no consumir tanto café. Pero igual, lo de las bebidas energéticas, tres cuartos de lo mismo, que a mí siempre me han... Como las Monster y todo eso me han causado bastante respeto porque eso, el tema de taquicardia y tal, que yo lo padezco. No siempre, a ver, lo tengo bastante controlado, que a mí la taquicardia es cuando estoy muy nerviosa, cuando tomo mucha cafeína, oteína, tal. Y quiero ver, a ver, qué tal esto. Quería probarlo hoy porque digo, me voy a tener que quedar hasta tarde estudiando porque mañana tengo un examen. Además tengo que terminar de repasar unos casos prácticos de otra asignatura que tengo que mandar por correo antes de las 10 de la mañana de mañana miércoles. Queda darle un par de repasos a los casos prácticos. Bueno, un par, que lo miraré un par de veces más y ya me pongo con el examen a repasarlo porque nos entra... Es el último examen que tengo de historia y nos entra todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y ya nos hemos examinado todos esos temas antes, si no me equivoco. Sí, creo que sí. O menos los dos últimos. No me acuerdo muy bien, no. Menos los dos últimos del resto, de los cuatro anteriores, sí. Seguramente habré estado subiendo menos porque yo suelo subir dos vídeos a la semana, incluso alguno más. Pero habré estado subiendo menos porque no tengo mucho tiempo para editar, o sea, tengo un tiempo para grabar. Sí, porque aprovecho mientras que grabo, estudio y tal. Pero para editar no estoy teniendo mucho tiempo. Por lo tanto, por eso estoy tardando más en subir vídeos o que suba a lo mejor un vídeo por semana. Y eso que... Yo espero que esto no me guste porque me huele de verdad, me huele a chuche. Y yo a rara vez tomo chuche, además creo que no puedo ni tomar chuche. Así que... Porque huele muy fuerte, huele muy dulce. Muy, muy dulce. Entonces yo estoy acostumbrada a no tomar dulce. ¿Por qué? Por el tema mío de las intolerancias. No puedo tomar esas cosas. Me pongo mala. Así que no las tomo. A ver. De encima tiene gas. A ver. No está malo, malo, malo. Pero... Cosa que no me mola. Que tenga tanto... No sé, las burbujitas. Que se nota. O sea, es como si me estuviese tomando una Phantom, ¿no? Coca-Cola. El sabor no es tan tan fuerte. Huele más fuerte de lo que sabe. Pero eso, que me voy a estar tomando la bebida esta porque son las... No son ni las cuatro y media. Y me la quería tomar ahora porque... No quiero que me entre la productividad tampoco a las cuatro de la mañana. Quiero que me entre un poquito antes la productividad. Porque a mí me pasa que yo si tomo algo de cafeína, teína, tal... Me suele hacer efecto a las horas. Realmente. No me suele hacer efecto en el momento. Y si yo me tomo esto ahora y me pongo productiva a las ocho de la tarde, mejor... Bueno, productiva que... No estoy tan cansada a las ocho de la tarde como debería o como estaría normalmente. Pues lo prefiero a que me dé el chutazo de energía a las cuatro de la mañana. Así os lo digo. Me voy a pasar hoy el día repasando el examen porque tengo que aprobar yo este examen sí o sí. Y si no, mal vamos. Y pues eso, que ahora mismo voy a poner el móvil en un sitio que no me moleste. Y yo pretendía hacer deporte esta mañana, hacer ejercicio. Y al final, en verdad, creo que me ha venido mejor no hacerlo por la mañana sino hacerlo luego. Pero no lo voy a dejar muy muy tarde, o sea, a lo mejor en dos horitas, tres por ahí, me voy a hacer ejercicio. Porque como me voy a tomar la bebida energética, si hago el ejercicio a lo mejor me sirve para compensarlo un poco. Porque como no sé el efecto que me va a hacer esto, pues eso. Vale, os enseño, os muestro aquí mi situación actual. Por un lado tengo aquí el manual de donde he sacado... Uy, ponte bien. Eso, que tengo el manual donde he sacado algunas respuestas de los casos prácticos. Que lo tengo que revisar ahora que lo tenga todo. Y después no tenía puesto Gilmore Girls, que más que nada me motiva mucho. Porque como Roddy Gilmore es tan estudiosa y tal, cada vez que sale estudiando me motiva a mí. Entonces, modo motivación. Así que eso, que voy a coger el móvil y lo voy a llevar a otra habitación. Que lo tenía ahora porque me he tomado un pequeño break. Y he estado viendo el último capítulo de Erkensicus. Que esta noche seguramente me tome otro break. Y vea el de hoy. Me ha salido aquí un señor grano. Precioso. Y allí tengo todos los apuntos de historias. Que han puesto todas las betas, ¿verdad? Pues sí. Y eso, que... Que me voy a poner... Ya creo que voy a dar el último repaso a lo de los casos prácticos. Pero no lo voy a mandar hasta más tarde porque tengo que convertirlo en PDF. No sé muy bien cómo se hace esa cosa. Y no quiero perder mucho tiempo. Así que luego le pediré ayuda a mi padre. Porque no sé cómo se hace. La verdad. Y... Pero eso, que lo quiero dejar ya mandado y todo. Hoy. Por la noche. Pero quiero revisarlo y demás. Tengo aquí los apuntes. Lejanos. Aquí. Que voy a empezar... No sé si empezar por el primer tema o por el último. Ir de atrás. O sea, de atrás para adelante. Con el tema de la historia. Creo que lo voy a hacer desde... Son seis temas. Así que creo que voy a empezar con el seis. Porque todavía ese creo que no lo he visto. O sea, literal. No lo he visto. Pero no es mucha cantidad. Son un par de folios nada más. Luego, uno de los temas es voluntario. Pero también me lo quiero repasar. Bueno, más que repasar. Los dos últimos temas apenas me los he visto. Pero porque he estado con un montón de cosas. Tengo hasta que termine mayo. Que... Sí, hasta la primera semana de junio. O cosas así. Hasta arriba de cosas. De trabajos y demás. O sea, yo no sé cómo voy a ponerme a estudiar los finales. Teniendo todo lo que tengo que hacer. Estoy pensando que seguramente lo haga hacer una especie... Hacer unos weeklies durante el mes de junio. Durante las semanas de exámenes. Pero no sé si empasarlo. Justo la primera semana de junio. Que no tengo ninguno. Ni la primera ni la segunda semana. Ni las dos. Ninguna de las dos primeras semanas de junio tengo finales. Pero sí... Sí que estaría estudiando. Por lo tanto, a lo mejor durante el mes de junio. Todos los domingos hubo un weekly. Ya veré. Lo tengo que organizar todavía porque todavía eso no lo he mirado. Lo organizaré este fin de semana seguramente. Porque hoy no os lo he dicho. Pero estamos a 28 de mayo. No? Oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me importa, pero imaginaros que es como pa, 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 el mismo sonido todo el rato, eso sí que me pone nerviosísima, y es lo que está pasando ahora, que es el mismo sonido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso es que me pone nerviosísima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya pues seguir repasando y repasando el temario, que ya todo esto me lo he mirado menos dos temas, que este es uno de ellos y el otro que es voluntario, que ya creo que lo he comentado, el resto ya me los había estudiado yo antes para anteriores exámenes y los tengo bastante currados, por lo tanto, que es repasar, repasar, repasar. Gracias. 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 Trilogía. Estoy diciendo que se me ha quedado La Cámara Sin Batería. La Cámara Sin Batería. Y es que yo aquí tengo la trilogía de culpables firmada por la autora que ya hizo aquí en Sevilla una firma las navidades pasadas. Me hacía un montón de ilusiones y sobre todo cuando me enteré de lo que iba y de la trama y todo me hacía muchísima ilusión pues hacerme con su nueva novela y que me la firmara que la tengo firmada aquí esta y no sé, me hacía muchísima ilusión, tengo y lo empecé, o sea, me leí el prólogo y poco más, pero no lo he continuado porque quiero hacer el reading blog y lo quiero anotar además porque no sé, le tengo muchas ganas de esta historia y la autora pues es eso que me gusta muchísimo. La cosa de esta novela es que este lo ha sacado ahora y la segunda parte nos comentaba que todavía no la ha terminado de escribir y que hasta octubre no sale y la diferencia con su otra trilogía es que la tenía ya escrita porque la había puesto en Wattpad, por lo tanto salieron los libros muy de seguido. Además, yo es que me leí la trilogía entera en una semana y estaban recién publicados. Ay, y pues eso, que me voy a ir a duchar y que estoy comentando estas cosas porque seguramente en julio me centré más en vídeos relacionados con la lectura, con mis hobbies y tal y menos en los estudio, perdón por los sonidos de fondo, que son los vecinos chillando, que les encanta, yo creo que es su actividad favorita, chillar. Aunque en el mes de julio pues eran vídeos más relacionados con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!